bueno si regresaste de nuevo al vídeo para ver más o menos cuánto estarías haciendo si detienes la moneda o si tienes una inversión de 50 dólares invertido y si de la noche a la mañana vemos a xrp con ese ese valor de 25 dólares que lo que tú estarías haciendo o cuánto estaríamos viendo también de de aumento cuánto sería también esa ganancia así que lo vamos a checar aquí mismo rapidito ahorita mismo xrp está 57 centavos arriba en las últimas 24 horas con 1% 1.02% está ahora mismo xrp estamos viendo 50 dólares hoy día serían 87 monedas que todavía es una buena buena cantidad para poder también pues ahí mismo a invertir y tener esa la moneda así que vamos a ver cuánto estaríamos haciendo ahí mismo al momento que llegará a esos precios 25 dólares no está nada mal perdón vamos a checarlo aquí rapidito vamos a verlo vamos a ver aquí como vemos rápidamente lo que estamos viendo del precio y también de todo lo que está pasando aquí mismo con la moneda vamos a quitar aquí está mi foto aquí mismo vamos a verlo para que lo veamos mucho mejor pero viendo aquí más o menos cuánto será esa esa cantidad en un momento vamos a checar vamos a ver ahorita cómo está el precio ahorita mismo el precio anda aquí mismo subiendo se mantiene todavía aquí en verde ya viendo ahorita mismo cómo está el mercado en la última en la última 24 horas estamos viendo que se está moviendo en el último minuto vamos a ponerlo aquí el mercado en el último minuto estamos viendo que la mayoría está en rojo otra vez pero solamente con 0.2% 0.1% 0.3% estamos con menos 0.1% etcétera etcétera o sea no estamos viendo menos 1 menos 5 menos 10 por ciento sino al contrario estamos viendo en una buena cantidad ahí de que apenas está tratando de subirse en las últimas 24 horas si estábamos en un mercado más verde que hemos visto 8 por ciento 3 por ciento 5 por ciento en las últimas 24 horas pero xrp que se está diciendo también que va a llegar a esos 5 10 20 50 100 dólares 500 mil hasta 10 mil dólares también pronosticando lo por ahí no importa esos precios se ven excelentes solamente vamos a ver qué estará haciendo el mercado al momento que lleguemos a esos precios pero 50 dólares de inversión 87 monedas al momento que llegue a los 25 dólares estaría haciendo más o menos una cantidad de 2 mil 181 dólares que no está nada mal esas ganancias con solamente 50 dólares de inversión pero tienen que esperar hasta que llegue esos precios de 25 dólares o cualquier precio que tú estés dispuesto a detener para que tú veas ganancias si tienes invertido 50 dólares y quieres ver 100 dólares lógicamente tienes que esperar hasta que el precio esté doble a lo que esté aquí para que tú hagas ese doble a ganancias con lo que tú hayas invertido tiene 50 dólares quieres hacer mil dólares de inversión pues entonces sabes tú que tienes que esperar un precio más o menos entre los 10 dólares porque aquí 25 dólares de valor a esta cantidad de monedas serían 2 mil 181 a 2 mil 181 dólares al momento que llegue a esos 25 dólares y no está nada mal verdad pero qué es lo que tú harías y la noche a la mañana vemos esos precios en tu cartera y ves si estás deteniendo extra y vas a ver ganancias que lo que estarías haciendo en ese momento imagino que vas a estar vendiendo rápidamente aprovechando esa 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 subida o tan siquiera sacar lo invertido y dejar el resto que siga acumulándose poco a poquito cualquier decisión que ustedes vayan a hacer amigos decidan algo mejor o lo mejor luego la mejor decisión que vayan a estar haciendo para su inversión porque es bien importante que ustedes sepan qué momento van a salirse qué momento van a estar comprando más cuánto tiempo van a detener y qué precio ustedes están dispuestos a detener o hasta que llegue ese precio así que si tienes 50 dólares de inversión y si esperas a 25 dólares estarías haciendo 2 mil 181 que no está nada mal así que la decisión la tienes tú solamente en tus manos regresamos a un vídeo no te vayas porque venimos con mucho más